La bonita cumbia de los Pepepepe Pérez Hoy en esta noche, para todas las familias que se pidan Pérez, saludos para ellos Que esta es su cumbia Y hoy saludos en especial para Mimi, saludos para Mimi Hoy en esta noche y toda la familia Alvarado Esta es la cumbia de los Pérez Tema de estreno Báilala, báilala, báilala Sácala a bailar Báilala, báilala, báilala Viene la cumbia, dadi la voz Báilala, 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 báilala Báilala, báilala, báilala Oye como dice Báilala, báilala, báilala El rey del chévere, que chévere Suena el sabor, suena la cumbia Vamos a bailar con sabor Venga las trompetitas Sabrosas Ajá Dice saludos para Hoy mi carranito Juanito El Saigo Beto Hasta Guerrero Toda la banda de Guerrero Hoy en esta noche El rey del chévere, que chévere Dice saludos para Sonido Golden Star Toda la banda de Libres Puebla Puebla, Puebla, Puebla El rey del chévere, que chévere Báilala, báilala, báilala Báilala, 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 báilala Báilala, 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 báilala Venga el sabor Al ritmo de Chévere, que chévere Así sabroso para Mimi esta noche El rey del chévere, qué chévere Dar y madrazos para mi mi Hoy saludos para Tania Hoy no más Trompetitas Mi carrito Monser la voz El rey del chévere, qué chévere Ándale mimi, ponte a bailar Te hubieras ido al Charlie No fuiste al Charlie, mimi El rey del chévere, qué chévere Un ratito a bailar Cumbia Suenan los tambores sabrosos Tema de estreno Hoy no más Mi compadrito Ricky, sonido de la fortaleza Ideas Pro Hoy saludos para Chepe En la iluminación inteligente Para el Chepe, Chepe El rey del chévere, qué chévere Hoy saludos para Alejandro Juárez Su pequeña Sheila Sheila, Alejandro Sheila, Alejandro Alejandro y Sheila El rey del chévere, qué chévere Hoy no más Ya sabes, mimi, bienvenida Y para Tania Y tu otra amiga también saludos Se me olvida el nombre Ahí está mi carnalito Alejandro Ahorita lo complacemos Hoy no más Saca la baila Y saca la baila Y saca la baila Esta bonita cumbia con muchos trompetitas Hoy no más Hoy para el mercenario Publicidad de Silver King Allá en Los Ángeles, California Quiz Nueva York Viene el sabor Suena la cumbia Ándale, Dalia Dalia Ay, Dalia Se me olvidó el nombre de Dalia, fíjate ¿Qué será? El rey del chévere, qué chévere Bueno, se fue la bonita cumbia la bonita cumbia de los Pepe Pérez hoy en esta noche